Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un pequeño video probando los nuevos labiales de Huda Beauty, los Mate. Así que aquí tengo estos de aquí que les había comentado, pues la verdad quería probarlos porque me habían preguntado si es que son buenos o no y todo. Así que, bueno chicas, vamos a comenzar. Bueno, aquí estoy que me muero de calor, por la luz le he tenido que bajar un poco, como pueden ver, para que no me dé tanto calor. Así que como estoy con la peluca, pues más calor me da todavía. En fin chicas, vamos a empezar. La bolsita de Huda Beauty, pues vino esta vez en color rosado y está muy bonita. Me gusta el color y pues ustedes saben que de esta manera te puede quedar como una cosmetiquera porque es muy espacioso. Y bueno, aquí adentro, como ya les había comentado en el haul que había hecho, pues de todas maneras les enseño. Este me vino, este folleto y aquí los ocho tonos que trae. Estos labiales son lipsticks, así como los comunes, esos los antiguos, los que utilizaban la mamá, así, esos normales. Dicen que tienen buena pigmentación y son hidratantes también y son unos labiales que son completamente mate. Y bueno, a ver, viene con este papelito. Que la verdad yo todo lo que, así cualquier cosita que me mandan yo siempre lo guardo en una cajita o lo guardo en un closet. Porque a veces me ocupa mucho espacio, pero igual siempre trato de conservar las cositas que me mandan. Bueno, vamos a mostrarles. Ahorita, por ejemplo, llevo uno. Es este de acá. Y la verdad, déjenme darles mi punto de vista. Están sensacionales los labiales. Jamás pensé que este labial iba a quedar como que ¡guau! Es completamente mate, como ustedes lo pueden ver. Mate, mate completamente. Lo que sí veo, miren. Ya estiro los labios y no se raja. ¿Ven? No se raja. O sea, es bueno en esta parte porque no son como unos labiales mates resecos. Son unos labiales que, como dice aquí, pues te hidrata un poco los labios. Aparte de todo eso, la presentación está muy bonita de los labiales. Como pueden ver, acá podemos ver, apreciar el color del labial. Para como que no estés ahí diciendo ¡ay! ¿Cuál color es? Bueno, aquí en la tapa lo trae. La cajita, pues así vienen todos envueltos. Vienen así con esta plástica. Con esta cajita que es de este plastiquito. ¿Ok? Y este labial se llama Joy Right. Joy Right. Joy Right. Sí, perdón. Este. Y me gusta porque, miren. La parte de adentro también es así. Es completamente así como cuadrado la parte de acá. Y es así rectangular. Pero lo que sí me agrada es que, o sea, es como medio imantado el labial. Y aquí trae el nombre también Huda Beauty. No está impreso ni nada. Solo que sí está marcado en el mismo labial. ¿Ok? Y lo pueden apreciar. Y así viene el labial, miren. Pueden verlo ustedes ahí nada más que sí se ve completamente mate. Ahora lo vamos a hacer, lo vamos a probar acá al swatch. La pigmentación del labial es sensacional y me agrada que es un labial completamente mate. Lo que a mí me gustó fue que, como les enseñé al principio, estiras los labios, no se siente como que se raja. Esa sensación de que se te cuartean los labios por causa, pues, del labial. En este caso, pues, no me pasó eso. Así que, un punto más para ellos, porque la verdad sí, están muy bonitos. Ahora vamos a abrir este de acá, que se llama Pool Party. Es el primero que he probado. Este de acá es como un tono más rosa, es un rosa bien oscuro. Ahí está para que ustedes vean que recién lo estoy utilizando. Y adoro la pigmentación. La pigmentación es una cosa asombrosa. Ahora, el labial como que no tiene un olor, no tiene un olor, la verdad. No es como los otros labiales, que sí, perdón, los otros labiales, los otros, el primer, la base, tienen unos olores, ¿verdad? Este no. Este se llama Pale Day. Como pueden ver, son colores muy lindos, la verdad. Son todos como en tonos rosas, oscuros, y están muy bonitos. Este se llama Guardation Day. Todos tienen como un parecido, creo, a estos labiales, pero nada igual que el otro. Este de acá como que se ve más suave. ¿Ven? Me gusta porque estos labiales creo que lo puedes llevar para cualquier ocasión, lo puedes llevar en el bolso, porque no son grandes. Bueno, cualquier labial lo puedes llevar, creo, ¿no? Pero este de aquí, por ejemplo, es uno más oscuro. Es el más oscuro que parece que fuese negro, pero no es negro. Ahí está, hoy se quiñó. Pero no es negro. Uy, se me vino dañado. Pero está, oh my god, miren. Este me vino dañado y se ha movido. Este está lindísimo. Está muy bonito. Ahora vamos con uno que es más, más este, más clarito. Este se llama Interview. ¿Ven? Es más clarito. Este está, ay Dios, este está hermoso. Yo que soy amante de los tonos así suaves, ay, yo los adoro. Vamos con los dos últimos. Ay, la verdad que ustedes no saben todo lo que tenía que hacer para poder grabar este video así hablándoles. Es difícil, la verdad, para mí. Bueno, chicas, este de acá se llama Lady's Night. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Wow, miren este de aquí. Está, pero, lindísimo. Este se llama... Ay, no sé. No sé cómo pronunciarlo. Pero veo que el más claro es el primero y el que le acabo de enseñar ahorita último. Pero todos están hermosos. Miren ustedes. Los labiales están muy bonitos, muy bonitos. De verdad que no hay que... Ni les puedo decir que están feos los labiales. Porque eso que yo soy amante de los labiales nude, nude o como le llame. Pero este está hermoso. El primer labial, pues, es este de aquí, el que tengo puesto. Como pueden ver, así es como se aprecia. Es completamente mate. Lo que sí me agrada es que a la hora de que te pintas abajo puedes pegar los labios. Haces esto y se pinta también la parte. O sea, como que transfiere en los dos labiales. Y ya como que no necesitas gastar más labial. Solamente retocas un poquito los lados, las orillitas y listo. Eso sí me gustó muchísimo de los labiales. Ahora, vamos a probar los tonos en mis labios para que ustedes puedan ver cómo se ve. Quiero que ustedes vean cómo lo voy a aplicar. Y lo que sí me agrada es que sale rápido también. No es un labial como que, ay, tienes que estar batallando. Bueno, en este caso con este labial sí, ¿no? Pero bueno, vamos a probar este de aquí. Que es uno que es más oscuro. Lo que me agrada es que tiene esta parte como un diamante. Eso te ayuda a que te delinees como un poco los labios. Aunque si por ahí tienes un lápiz labial, pásalo antes. Ok. Miren. Es una cosa asombrosa los labiales. De verdad que sí, están muy, muy bonitos. Ok. Seguimos. Ahora por aquí. Ahora por aquí. La verdad que a mí me han enamorado los labiales. De verdad que están muy lindos. Yo sí, yo sí, la verdad, invertiría en estos labiales. Miren. Son como que los colores son muy intensos y siento que la pigmentación está muy buena y me encanta la textura. No se siente como reseco. No hay necesidad de ponerse un labial esos típicos líquidos mate. Esos están, de verdad, que le ganaron a los líquidos. Sí. No hay necesidad de ponerse un labial. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno chicas, eso sería todo. Como pueden ver, así es como se ven los labiales. La verdad, yo estoy enamoradísima. Me encantaron muchísimo. Creo que sí valen la pena. La verdad, se los juro. No sé, como que siento como que... Son unos labiales perfectos. Si es que buscas un labial mate y que no sea reseco, estos te van a gustar mucho. Así que bueno, pues mis solos, eso sería todo. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña y pues mi humilde opinión. Así que de aquí nos vemos en el próximo video. Y no se olviden de darle un dedito arriba y suscribirse al canal también. No te olvides de activar esta campanita para que te avise cada vez que subo un video nuevo. Así que de aquí será. Hasta la próxima. Bye, bye.